En la Agencia de Calidad de la Educación, innovamos la manera de entregar nuestra información. Ahora puedes acceder, de distintas maneras, a la información de tu establecimiento. Basta que busques el colegio por cualquiera de nuestros buscadores y podrás explorar variada información de tu establecimiento. Desde visualizar su ubicación geográfica hasta revisar el detalle de su categoría de desempeño. Te invitamos a informarte y a colaborar activamente en tu colegio, involucrándote en los procesos de aprendizaje.